hola nuevamente como están miren ya son las 2 de la tarde y aquí vamos con vivi nada más me viene comentando que la camioneta trae poquito gas pero ahí en vista hermosa todo sea por la anécdota nos quedamos sin gas vamos a salir un vídeo buscando gas ya nos quedamos una vez sin gas una vez una vez veníamos a la nochecita para ver y traíamos la otra camioneta la viejita la que vendimos la toyota entonces este no marcaba lo del gas no le marcaba y yo siempre acostumbro a agarrar los carros y nunca los checos si tiene gas o si les falta algo inclusive ni siquiera checo las chantas nada y esa vez me acuerdo nos venimos tú y yo nada más verdad nos venimos al pollo luego ahí antes de llegar a vista hermosa la camioneta empezó como a jalonearse y yo hasta que le pasó ahora nombre ya logramos a este orillarnos y le aceleraba la prendía y nada nada más dijeron nombre pues de estas de secuestro se descompuso le dijimos se descomponió dice el payaso y dijeron cómo le hacemos no había ni señal y la cosa que no les vamos a decir con quién logramos que comunicarnos del señor que vive ahí se me hace bien fácil le digo yo marcarle a mi viejito porfa bueno es una historia chistosa pero no lo puedo contar no dice dice mi mamá márcale a un muchacho de ahí de del rancho y ellos dos no se llevan yo no puedo ser esa señora y pero siempre dicen nunca le hace falta a dios dice un dicho este pasai le hablé logramos comunicarnos con mi viejito y dice le falta gasolina dice le digo tú gracias y si me dijimos ahora para llegar a la cantina la cantina de se llama vista hermosa no creen que una cantina de donde toma este estábamos todavía retirados y lo como le hacía mucho estado oscureciendo hay de suerte que pasa un muchacho verdad el de la moto el de la moto puede ser el señor el muchacho pues es si era andaba ves con paquito no el muchacho alto un muchacho alto de la moto sí pero él no me dio el rey de mí me dio el rey de mí fue un señor y yo le dije al muchacho sí bueno la cosa que yo me quedé ahí ya estaba oscuro me quedé y pero y tú te fuiste con pollito no 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 te llevó el de la moto y de regreso te trajo el señor de la cantina en su carrito así fue si te fuiste hasta la moto y yo luego estaba con pendiente dije ahora falta que si la coche vaya a regresar pero te fuiste con pollito me parece un me quedé yo con pollito no me vine igual día de ayer y aquí anda siempre la moto no te trajo juan el revista hermosa sí sí me trajo juan pero aquí para ello le pedí rey te enseñó en la moto bueno la cosa que la netta ya quedó nos quedamos sin gas y yo tenía ganas dije nunca nos hemos quedado sin gas y ya ahorita este también me dice que a ver si ya la marca pues trae la jarrita de la gasolina pero bueno y este o las bajaditas la pagas dicen que un señor es que es verídico 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 este que en las bajadas para ahorrar gasolina que apagó el carro y que el volante bien cargado hay que el volante se le laqueó dicen y ya no obedeció no obedeció y que se salieran y dicen que después le dijo a las a su esposa no te preocupes vieja dice lo bueno que a mí no me pasó nada dice tú no importa ser la troca algo así no así ya no le decimos apágale la de apagala para que no gasten pero eso no se debe de hacer pero bueno ahorita vamos les dije en la mañana que tal vez íbamos a salir vuelta vamos a comprar unos animalitos unos guajolotes es un lugar donde nunca hemos ido yo fui una vez nada más cuando estaba muchacha como de unos 15 16 años yo creo que fui ahí a un baile con pifanio pifanio estaba casado con mi hermana y le encantaban los bailes y luego cuando vienen de estados unidos ves que las muchachas que les llega familia aprovechan para andar en los bailes así y fuimos a ese lugar nosotros yo fui pues pero les digo imagínense en 15 años bueno parece que fue ayer verdad 15 más 5 son 20 entonces este pues vamos para allá ya llegó amiga ya llegamos aquí ya llegamos a vista hermosa así que ya y también entonces vamos a meter por la defensa en de aquí no por los cuervos sí por los cuervos nos mandaron la ubicación y nos marca como 42 45 minutos pero vamos a pasar a ver porque yo tengo ganas de un agua ya vivía hecho gas huele gas ya no nos quedamos yo creo que quedó como el aroma de agua huele ajá así que uy ya se me va a descargar la batería también acá tengo ok entonces así como nosotros vamos a conocer ustedes también van a conocer primeramente Dios cuando son de ahí pues no vea ajá ya se vea su tierra ya con suerte que nos vea alguien conocido de ahí ahí nos comenta vamos a ponerle la pila porque si no me voy a quedar hablando sola ya ustedes no van a escuchar no miren mías no por presumirles pero estas paletas de becucos de aquí de la michoacana son de las mejores o tú qué opinas bebe ajá sí sí cuando me quieran invitar a una paleta que vayan a visitarnos y que digan ah pues a mí a ver que le gustan que le llevamos a mí me llevan una paleta de de fresa o de o de vainilla vainilla sí vainilla con pasitas van y en vainilla con leche y no le van a cerrar nada vámonos 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 no se pregunto a ver sí porfa maxi puedes ver a comprar mira ya la muchacha de allá le vamos a poner por aquí como pasele ya ah miren estamos aquí en mi pueblito natal ya saben ustedes sí más oh hermoso pueblito con trepúsculas arrevolados más arrevolados que tres púsculos ajá usted es originaria de aquí doña mi esposo es el que es de aquí ah hijole legado yo y se a mí me trajeron jaja a mí me llevaron oiga Yo soy originaria de aquí, y a mí me llevaron, miren aquí estamos, y como ya es tarde, son las 2.15, no, 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 45, ya van a ser las 3, entonces vamos a comer algo para después no tener con hambre. ¿Y mi mamá con hambre? Mande, sí, originaria, nacida de aquí, Merito. Mande, ¿de quién familia? Ambas. Poquita y poquita dice. Nada de lugar para tener poquita. Miren, estamos aquí, pedimos unas tortas, una para mi mamá, una para mí, otra para Kevin. No había mucha hambre, pero él no va a prevenir que lamentar. Gracias. Estaba cayendo, casi. Yo creo que Puyo tiene mucha razón. Le gustó. Es que puso una, ¿no viste su historia en Instagram? Bueno, hasta luego. Gracias. Me la etiquetó a mí a Benja. Ah, sí, sí. Que cuando van de viaje y atrás tienen una parrilla, ¿no? Y así, así mero le vamos a hacer. Y sigue. Y que le pongo pollo y le digo, ¿qué razón tienes, hermano? Bueno, yo me acuerdo cuando iba para Estados Unidos. Cuando iba con G. Y luego ella, como ya me conoció bien, se echaba galletas a su bolsa o cualquier otra cosa porque sabía que yo lo quería comer. No, pues sí. No, pues sí. Miren, ya llegamos aquí a Los Cuervos. Les digo, a Vivi hay que bajar los vídeos para que vean que somos mujeres todas. Dicen Kevin, mujeres. Todas. Miren, primera vez entrando para acá después de, uh, como uno, uno, a ver, cinco, cuarenta, cincuenta, unos treinta, treinta, como unos treinta, cuarenta, cincuenta y tantos. ¡Hala! Años. Muchísimos años. Yo una vez vine para acá, pero nada más seguimos a la entrada. Ah, ¿no? ¿Me iba a vender ropa, no? Yo fui a vender, pero San Pedro no. ¿Por aquí ya te metes? Sí, por aquí te metes. No. Y cuando hubo el evento de jóvenes, los traje. ¿Por acá? Sí, a dos muchachos. Bueno, si alguien nos llega a ver conocidos por acá, ahí nos lo dejan saber en sus comentarios. Miru, ahí mire unas casitas, dije, aquí viene un pueblito. A ver. Sí, es la... ¿Sí traes la ubicación? ¿Dónde? El restaurante. El restaurante. ¿Eh? La ubicación. ¿Yo? Sí, ¿no? Bueno, ahí va a decir el letrero, pasa el anuncio. ¿Cómo se llamará aquí? Se llama... ¿Cómo se llama? A ver, aquí se llama. Ahí dice en el letrero. ¿Dónde está el letrero? De equipa acá. A ver, ahí se dice... Ah, ¿ahí está? No, aquí no se llama. ¿Ahí ahí, ahí, ahí viene comida? Sí, ahí está. Es Palapa. ¿A qué se llama Amatepe? En el Cerro de los Amates. ¿Y qué? ¿O Amates? Amates, dijo. Ah, pensé que Amates. Amates. Yo dije... ¿Ah, qué se llama Amatepe? No, que se llama Amatepe allá para arriba. Te digo, pico. ¿No? Hay mucho Amatepe. ¿No? Hay mucho Amatepe. ¿Será? Amatepe, Cerro de los Amates. ¿Qué serán los Amates? Amates. No. Amates no mensaje. Amates. Entonces, cada vez que preguntemos, pero ¿cuál de todos los Amates? ¿Cuál de todos los Amates? Porque hay para allá, para abajo, para el Tamirano, para acá. ¿Pues ya ves? Y ahorita aquí está otro. No, para el Tamirano no hay. Sí. Sur Tepe. Para ahí, para Michoacán. ¿Sí? Sí, a Amatepe. Aquí está. ¿Sí? Hay un Mante. Es como el Cueblote. ¿Ya ves? Ah, ya está el Cueblote Michoacán. A ver, las Tinajas y Tepehuastitlán. ¡Uy! Tepehuastitlán. ¿Ya que dijiste algo bien? ¿Ya que diga algo bien? Sí, está en arriba. A ver, a ver, a ver. Esta casa, qué bonita está. Aquí está otro. Miren, lo que es no conocer las carreteras. Nosotros venimos aquí despacio, porque hay muchos hoyos. Y las camionetas vienen recios. Seguro ya conocen, ¿verdad? ¿Qué están llevando? ¡Dóplos! Dice Kevin que para dónde íbamos. Que a él nada más lo subieron y que no saben ni para dónde le llevan. Ya está muy pa' acá escondido. No, no ha venido a tirar. ¡Uy! Yo siento que ya mero y llegamos. Le digo a Vivi que por aquí le dan, por esta carretera, también le dan los autobuses que van para Arcelia Guerrero. Y para el Palmar Chico, también. ¡Ándale, Palmar Chico! Yo no conozco el Palmar. Yo no conozco el Palmar. Y varias personas nos han dicho que vayamos a grabar al Palmar. Saludos para toda nuestra gente del Palmar Chico. Ajá, pero nos han dejado comentarios. Que están más grandes que Bejujos, Palmar. ¿Sí? 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 ¿Cómo? Según te casas de población, pues. ¡No, no, no, no! ¿Tú bien vi? Pueblo Nuevo. Mira. Me dijeron que... ¿Aquí es Pueblo Nuevo? ¿Será el Pueblo Nuevo o será el patio nuevo? San Lucas, Pueblo Nuevo. ¡Uy, San Lucas, otro San Lucas! ¿Ya ven? Ya llegamos a San. ¿Cómo se llamará aquí? Dijeron que va a estar la iglesia. La iglesia. Pueblo Nuevo. ¿No puede lo ir? ¿Con techo? Yo creo que sí, ¿no? A ver. Si ustedes no miren una iglesia, nos dicen ahí, ahí, ahí. Mira, aquí también hay una funda familiar de Doña Ofe. Ah, Doña Ofe. Saludos para Doña Ofe. ¿Tienes abstención para acá? Sí. Sí, no ofender, dice. Yo presiento que por aquí va a ser. Dijo que era la calle principal, la avenida esa. Pizza Peperoni. Oh, wow. Pizza Peperoni. A ver. Mmm, no. No, aquí no es el salitre. Ahorita vamos a ir primeramente. Hay otro salitre. Salitre de palmarillos, pues. ¿A qué es el salitre? Allá es el salitre, allá hay pueblos de Guerrero y aquí. Aquel es el salitre de Sirapitino. ¿Cuál? Salitre de Guerrero. Y acá es el salitre de palmarillos. No, de la ciudad de México, ¿no? No, así se llama salitre de palmarillos. Pues Estado de México, me imagino. Aquí estamos, Estado de México. Creo que sí. ¿Qué lejos? A la demora, oral. A la demora. Ajá. Que tarda mucho. A ver, ahorita se presenta que ya mero. Creo que está cerquita. Sí. Sí, ese auto. Sí, tu presentimiento es como la vez que fuimos para... ¿Te acuerdas? Para... ¿Para dónde fue? Acapulco. Sí, como a Acapulco. Tenían hambre, ¿verdad? Allá adelante venden comida. Adelantito. Vamos a Adelantito. No, allá adelantito. Iban a comer en el Tamirano. Y les dije, no, allá adelantito venden comida. ¿A dónde? Allá adelantito. No, hombre, no había nada. Perdieron la fe, ¿verdad? Oh, sí, y todos con hambre. Pero presiento que por aquí es, por aquí... Yo estaba en esa... Yo estaba en esa película. ¿Tú estabas en ese presentimiento? Yo presiento. Oh, sí, cierto, pues tú fuiste con todo. Sí. ¿Sí estábamos ahí, Kevin? Sí. Cuando le pusieron los ayuntos. Oh, sí, ¿qué hacía? Que se hay adelantito. Y nunca llegamos en el adelantito, ¿verdad? Y tu papá cuando decía, pasándose el coro, mija, pasándose la otra vez. Y pasó como más de cinco y nada. Pasándose la otra vez. Ya, pues ya no me hacían casa. No. Mirando la primera oportunidad donde vendían comida y párate. Oh, miren, ahí ya. A ver, a ver. Ay, ¿qué pasa aquí? Ay, Santa Petrusca, ¿qué vemos? Ah, qué bueno que arreglaron, ¿no? Si no lo habían arreglado. Ah, atrás se había arreglado. Ah, está. Ah, está. Eso es más fácil. ¿Para acá han llegado? ¿Qué vamos? ¿Qué vamos? Ustedes sigan. Sigan bien. Ajá, sigan mirando ustedes a ver dónde vamos a llegar. Primeramente Dios, vamos a llegar al destino. Chula, dicen que el salito de palmarillo ya está aquí a dos minutos. Gracias, chula. Sí. Gracias. Gánale, gracias. Ahí está. Me pidió que le echaran chile. Me salió muy caro ese chile. Y yo compré este... ¿Mejor lo haces? O sea, lo haces con los chiles. Sí, yo mejor compré mangos así enteritos para echarle a una carneta de puerco. Y se compré. Mira mi dinero ahí tira... No he tirado, pues, lo dejo yo ahí. Y mira, se para. Tú dices que el tuyo es mío, lo mío es tuyo. ¿Cierto o no? Se para. ¿Quiere algo? ¿Quién pagó ahí? Mira, aquí hay dinero. Ahí está la iglesia, mira. Y se ve bonita, ¿eh? Así se cambia la conversación en un minuto. Hemos llegado a salir todos los palmarillos, amigas. Amigos también, porque hay amigos, caballeros. Ahí está la iglesia. ¿Qué es esa? Dijo que de la iglesia... Dijo que era la calle principal. Pues, la están haciendo. La están haciendo. Porque si viera que la está en el proceso. ¿Dónde vendría yo a ese baile y sabrá Dios quién se casaría con yo vine? Eran los ochenta y cinco. Yo también me voy a casar. No, eran los ochenta y cinco. No, eran como los cuarenta, cuando yo vine para acá. A ver. Aquí, ya me he dicho. Ya me he dicho. Ah, pero la iglesia ya la de mi huelga. Yo creo que aquella no era. ¿Cómo le dieron la descripción? Dijo el muchacho que como dos minutos, que era la calle principal. No, pero la descripción de la iglesia. ¿Estaba hoy de frente de carreteras? No le pregunté. Dijo que sí, que a un lado. Que aquí le señales. A un lado. Pero no hemos pasado ningún letrero que diga salitre. Salitre de palmarillos. Ay, desde el colegio. Ajá, ya andamos en el salitre de palmarillos. Ay. Ay. Ya también ya me va a quitar los hielos. Ni siquiera... A ver. ¿Faltará otra iglesia? ¿Por qué? La iglesia estamos muy en el cerro. La iglesia. A ver. Nos dieron la ubicación Pero no hay ni señal Creo Ya nos pasamos o no Vamos a 0.3 días Dicen que 3 minutos Dicen que preguntando Se llega a Roma Y nosotros no andamos en Roma Andamos en nuestras tierras todavía Así que sí vamos a saber Si Dios quiere ¿Qué? ¿Es atrás? Dice que es para atrás No, pero No, no ¿No? ¿Para adelante? Pues me dijeron que era la mera calle Esta La carretera pues Supuestamente Supuestamente Pero ahí también hay letras Creo que nos pasamos un poquito Nada más Pero bien amable Los muchachos Les preguntamos Y dijo que Ah, por aquí Por este Que lleguen a la avenida No Les dije Muchas gracias Dice Gracias Para servirles Y como nos vemos aquí Se ponen como Nos quedamos nosotros Cuando llega alguien nuevo Allá Luego como que dice uno ¿Quién será? ¿Quién será? Me gusta venir para acá Si me gustó el lugar No Yo escuchaba como aquí De algo ¿Sí? Natural Ajá A ver Ahí está ¿No? ¿Entiendas? Antes se iban a venir sola Ajá Yo vengo de Guardia España Ajá Seguro Se mira bonitillo Sí Sí Está bueno ¿Qué para acá está el centro? Como me encanta Como se ve los cerros ¿Cuánto sirve de iglesia? Los cerros Ah, ahí está la iglesia Miren Aquí está la cancha ¿Aquí está la iglesia? Ahí Allá Ahí está la iglesia No Las dos cruces De manera ¿Es la que miramos allá o no? Yo creo que era No No No, ¿verdad? Ah, que ellos no se le miraban a este Las cruces Dijo que a derecho Dijo que a derecho Dijo que la iglesia Que estaba la casa Con barandales Yo creo que va a ser aquella Si no te preguntamos Tú subí para arriba ¿Para arriba? Sí, pues dijo que por la calle Que no me desviara, ¿eh? ¿Y todo derecho? ¿Qué dice ahí? El GPS Supuestamente Va a decir mi amiga Lina, amiga Berta, aquí era A ver, a ver, a ver Va a ser Para la derecha A ver, vamos a preguntar 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 A ver, vamos a ir para la calle Vamos a ir a una casa Pero se vean que va a ser por aquí Aquí está la iglesia De esa litra de palmarillo No, 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 no La compré en otro calle Negro, amiga Me recuerda a la iglesia De los boots Que pelean Cerdos contra pájaro Pájaro ¿Y el estallero? Uno que se les aborotó Una de las plumas El águila, creo Ah, la águila morada ¿Es cuál es la? Sí, esa Que la pinten de moradita Y ya se parece La peli Mi cacuda favorita Es popatón ¿Te gusta popatón? A ver, que a mí no es ser raro Sí, que bien, que bien Está bien bonita, ¿verdad? Es mi amiga Yo pensé que es No, no es eso Es que me agarra Desprevenido Sí, el pollito Está chiquito Está chiquito No, están los pollos de acá Mira, ya está que chula Ya viste la peluca Es la que tengo Tiene la polaca Mi polacita Está el machito también Plumas Y ahí está el machito Tiene plumas Cebolla, ¿verdad? Ya va a la doña Elena Para que prepare Allá el guisado Terminamos cerrando No, no, no Es no el que yo voy a andar Ahorita Van a grabar otro ¿Tú te dicen que es la que compré? ¿A qué gallo? La doña De veras Está espantado Se parece a mí Cuando no me cortaba el pelo Es el compañero de la gallina La doña tiene sus gallinas especiales ¿Se quedó la puerta abierta? Sí, pues Tengo unos gallinos famosos Cuando se muestran Y ya no Si se muestra Vengan Mandela Vamos Lo que pasa Aquí Está súper levantado Acája de bien Aquí Aquí está súper levantado Ok ¡Ah! De vez no voy la culaca. Esa. ¿Culeca? Esa. ¿Cierra la puerta Kevin? Si, voy para allá donde la gallina se va. ¿Se va a salir? La gallina se tenga. Mira ya se metió el gallo. Ya van los jabotos. De bejugos para acá están más caros los animales. Un hojolote te vale, yo compré uno en $500, pero los que te dan caros te dan $600. Los que te dan $800. De bejugos para acá están más caros. Estamos bien en los avestruos. De bejugos para acá están más caros los animales y de bejugos para acá están muy caros en refresco. No, no se puede. De bejugos para acá están más caros. 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 Mira. Mira. ¿Éres de ranch y no sabes amarrar un pollo? Sí sé, pero yo los quiero tratar de cariño. Sí. No los quiero me ayudar. No los quieres agarrar de las piernas. Miró la gallina copetona dice pareza a mí cuando en el copero. No, la amarilla, una amarilla copetona, este, es el rajo otro no lo vende, es bien lacia, no, ese no, ese es pollo, ¿por qué es? Este no me simpatiza tanto, amiga, mejor vendime una gallina, me va a vender una gallina. A la primera, ya aprendí de la verdad. Ya tan tío que Kevin no sabe amarrar, mira, que chula, te vas a ir a otro gallinero, te van a tratar bien. Andale, vas a tener más agua, lo van a venir, más espacio, el aguito, esa es la más bonita que tengo, bien barbuncita. Ahí la vas a ver a través de los videos, que te vaya bien chula. Sí, ahí la vas a ver. Que te trate bien esta familia. Que te trate bien esta familia. Que te trate bien, lo voy a hacer bien. Al principio sí, ya después lo van a tratar bien, le van a vender. Porque aquí mi amiga Alina le pone nombre a los gallinitos. Es para que se llama Tomás, ahí no me puedo decir si es esto o lo otro, porque tengo un enfermito. A una le pone como mi nombre. A un gallito, aquel, el más feo que tengo. El blanco. El blanco es el más bonito que tengo. ¿Ya tiene nombre? No tiene. Dice que lo llame el Kevin. ¿El Kevin? Ahora pues el Kevin, se va a llamar. Ya lo nombramos. Ya lo agotizamos. A ver entonces, vamos a ver. ¿Qué más quieres? Los guajos lo tienes. Y el otro no te lo llevas, eh. Te lo iba a dejar en 190. Está flaco. Allá va, florecitas de ciruguela. Kelly, ¿cómo estás mami? Bien. Mándales un saludo aquí. A todos los niños. Hola. Aquí. Dile un saludo para todos los niños. Hola que tenía una. Hola mami. Ya te dio pena. ¿Ya te dio pena? ¿Entonces dijo que si vendieras el gallo? ¿Cómo le dijiste ma? ¿Eh? Que si. ¿Cómo le dijiste? Que si vendía el gallo blanco. Si. ¿Qué dijo? Que si. Jejejeje. Que chulo que está. Atrás era linda. Dice que no. Me queda doler la cabeza poquito. ¿Es poita muy amarilla o no? Es cuando... Así terminan los que los dejamos de pie. No, no, yo no lo digo por mí. No. Va, yo vi un meme que así termina. Pelones. Amarillos. Amarillos y todos coloridos. No, es que como le dejan de... Ya no le cocina a la mujer. Terminan así. No. No, ya estoy sano todavía. ¿Qué dijo? ¿Sabes que le dijo a Ali? Ajá. Que el guilo blanco. Dice, no, pues vende lo va. ¿Cómo ves que el gallo blanco? Te dije. Dice que el guilo blanco. ¿Y si jugamos volado? No. No hay que cascar las cosas. Mira, te vendo unos patos. ¿No quieres patos? ¿No quieres patos? ¿No quieres patos? Y usted voy a mi otra casa. No, no más tengo una que me regalarme. Y el otro está bien. Sí. Pati, tus sesos. ¿Cuál mujer? Ahí está, abajo. Ahí está. Tengo un par. 50 pesos. Están siendo rebajas. Sí, sí. Por el buen fin. Por el buen fin. Esa, esa bonita. Esa bonita. Mira esa negra. Esa negra con blanco. No la mandes. Esa negra. Esa gallina. Esa gallina. Esa. Esa. Ajá. Ay, Martí que eres una famosa. ¿Cómo entonces famosa es esa? Que no cae enfermedad. Sí, todavía es esa. Sí, por eso se sarmamos. Ahora, 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 ¡ah! Anda, 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 anda! ¡No me pones, me pones! ¡No 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 me pones! ¡Aguas las patas! ¡Ay! No me pones a quebrar, Kevin! ¡No! Lo quiero tratar bonito, pero... ¡Esta es una alta poderosa! ¡Ya lo juego! ¡Pero me quería subir! ¡Ya te haces! ¡No, yo no lo pido! ¡Ahorita se pasa! ¡El bebé se está muriando de la risa! ¡No! ¡No! ¡Está chiquito! ¡Está chiquito! ¡Por eso! ¡Mira qué tránsito! ¡Nos llamamos a este grande! ¡Como que... ¡Ah! 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 ¡Está chiquito! ¡Está chiquito! ¡Mira qué tránsito! ¡Ahora sí! ¡Incredí una caula! ¡Mira qué tránsito! ¡Ahora la veterinaria! ¡A ver si compramos unas cajas! ¡Sí! ¡A ver si hay! ¡Uno! 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 ¡¿Verdad?! ¡Eso es! ¡Ya! ¡Ya! ¿Quieres la pata o no? ¡La pata! ¡Mira! ¡Qué pena como tú! ¡Cuatro ya se pierde! ¡No! ¡Vuela pajarito! ¡Sí! ¡Sí! ¡Porque allá tengo otra! ¡Ah! ¡Vuela! 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 ¡Tenemos dos patas! ¿Verdad? ¡La del pollo y la que me regalaron! ¡Sí! ¡Tenemos dos patas! ¡Ok! ¡Hola! ¡Tienen dos patas! ¡Agárrales las alas! ¡Por eso no te golpean! ¡No! ¡Por eso las tengo! ¡Hacia arriba ya! ¡A ver que me pegue! ¡Un animal que ven! ¡Se agarra! ¡Astira! ¿Qué? ¿Quién agarra de fuera? ¡De acá! ¡Sí! ¡Sujétalo de aquí! ¡Pero con cuidado! ¡Que no le vayas a quedar las alas! ¡Ok! ¿Pero de las dos? ¿O cada uno más o una? ¡No afuera! ¡Sí! ¡Para que haga ejercicio! ¡Oh! ¿Cuántos están? ¡Grandes! ¿Cuántos están? ¡Diez creo! ¡Diez son! ¡Ow! ¡Diez creo! ¡No! ¡Anda ES sho! Y acá ahí son tres! ¡Nosa! ¡Diez! ¡Nosa! Ud alna del huillo. ¡Te le den beso! ¡Bien! ¡Nosa! ¡Nosa! ¡Doscientos del gallo! ¡Nosa! ¡200 de la gallina! ¡Nosa! ¿Consum zehn los huillos. ¡Nosa! 40 por 3 ¿Verdad? 520 Eso me va a picar ¿Me puedes sacar de nuevo? No, lo picas 520 400 Bueno, ya venimos por unos animalitos Ya, ahora sí Ya ¿Ya qué? Ya vamos aquí Fresca primeriza Va a decir Kevin Este no estaba dentro de mi contrato Hay que sacar mi amiga Alina Barran Para que vean también sus videos Ya la conocen, ¿verdad? Y los que no la conocen, pues vienen con ella si gustan Y aquí traemos los animalitos Miren Directo desde mi gallinero hasta el de Doña Berta Así es Y vámonos porque el sol está muy caliente Muchas gracias Alina Barran Gracias, gracias. Un saludo a toda la gente bella Que nos mira de por ahí, de todos lados Les mando un saludo y pues si quieren venir a mi canal Pues bienvenidos Muchas gracias Doña Berta por todo Ya está chula, pues estamos allá porque el sol está muy caliente Bueno pues te hago entrega oficial Ándale Que les vaya muy bien mis chulas Se desató Se desató De hecho eso no va a amarrar Hijo Así como estaba el lacito Venga así mi chula Yo no lo amarré Todo sea por la mejor vida Yo amarré el otro Voy a ver allá atrás con Kevin mientras... Si se salen Hijo No podía agarrar el pato Ahí está Ay no, muchas gracias Órale Bertita Ahí estamos Ya vamos de regreso para nuestra casita Todo bien, gracias a Dios Hasta ahorita Gracias mi amiga Alina Albaran por venderme los animalitos Un saludito para ti, para tu mami, para Ali, la niña, la peque Para todos Y saludos para todos los que nos vean desde aquí Y ahorita está muy fresco el clima Así que nosotros Pero es muy bien caliente Preferimos llevar los vidrios abiertos Si, si por favor Porque están fuertecitos Están fuertecitos Compramos una pequeña jaula ahí para echar los animalitos Dije si no va a salir más caro el caldo que las albóndigas Vamos a llegar moridas Muertas Y ya estaba más peor la situación Así que... Olió perfume Y a él se echó perfume porque olía puro pato Para que de aroma Kevin se peleó con el pato Ya no sabía ni quién se tenía más miedo Quién a quién Si el pato a Kevin o el Kevin a pato ¿Cómo dije? Dijeron gordo ¿Qué dije? Si dije bien Ah, creo que sí dije bien Mira, 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 me sacó sal ¿Sí? Hola, mira Aquí vemos pues ya, amigos Está bonito este lugar de los alites de polmarillo Y es nada que ver como cuando yo vine hace unos... Unos 60 años 50 por ahí No 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 Miren pasamos a los taquitos de chivo Aquí Vamos a llevar a mi viejita Porque ya es tarde Ya son las... ¿Qué hora son? ¿Las 6? Ni creas Mi más bien lista Me compró... ¿Qué hora son? Me compró jicama Y estoy comiendo jicama de aquí para allá Y de allá para acá Le digo, pareces... Así que digas tú Y que digas tú Y que hambre tengo la verdad ¿Verdad? Yo tampoco Yo ni me vengo tomando agua Y así debes ser tú también Yo creo que comiendo también Así seguido Menos hambre da Porque no le das chance ya que te de hambre En la panza ¿No? ¿Cómo ves tú? Porque si tardas más para comer Se jarta uno Comimos Comimos en la mañana El chorizo En verde El rojo Comimos chorizo Yo me comí la tortilla nada más Yo dos Y quedé bien lleno Yo también Ya cuando nos fuimos Yo agarré las abritas Pero le quité bien poquitas Y todas las comió Kevin Al último Ya dejamos a Kevin por cierto Y este... Me he comprado mi mala torta Pero esa torta me dio más... No le cayó bien A mí sí Ajá Se paró vomitar Ajá Nada Entonces este... Pues... Me perdona Pero no me cayó bien esa torta Lo apliqué Y... Mi mamá me compró también Una jícama Una bolsota así De jícama Con chile Y luego pagó otros 5 pesos Para que le echaran más chile Es que no estaba... No estaba ni picosa No estaba ni dulce Entonces este... Me estoy comiendo jícama De aquí para allá Y de allá para allá Y me acabé la jícama como... Allí en... Allí donde la compró Ajá Ajá Y dije órale Sí Y ahora se unió por tacos Así que digan Uy qué hambre tengo Es que ya pasamos a dejar a Kevin Y dije Pues vamos a ver si hay taquitos Es así El carro viene bien aromatizado Alguien va a pagar la lavada Ya está Ya está Yo tengo sueño Me duele un poquitito la cabeza No bajó nada Llega solo No No le hubiéramos echado No llegue Pues no bajó nada No bajó nada Sí Gracias a Dios Ya llegamos aquí a la casa Todo bien Entonces lo que yo voy a hacer Que yo quiero hacer Bibi bájate ayúdame Quiero este sacar todos los animales ahorita Y ya meter estos Para que cuando ellos regresen para atrás Ya vean los animales Que digan Pues ahora A ver Abre la puerta Así que ya cuando ellos regresen para atrás Que los animales ya estén adentro Porque si no ahorita se va a hacer la peleadera Puyo, 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 puyo... 1, 2, 1, 2. ¿Tú para dónde vas? ¿Es ok? Ya no, no voy. Mira. ¿A qué lo voy a pelear? A ver, vamos a ver si funciona. A ver, ábrele, a ver si no llegó a ninguno morido. A ver. ¿No? Saca primero el gallo. ¿No crees que se lo puedan ver? Hugo, ver. A ver, tú grabale aquí. A ver. A ver, tú y yo. Ay, qué peleíste. Qué peleíste. Ya los partes, el gallo. Ya lo escucharon. ¡Hey, Gober! Gober, ven. Gober. Vente, Gober. Vente. Si le corto las alas, nosotros le van a pegar. Mira, aquellos chismosos, mira. Aqueles chismosos se quedan como que quechados, ¿no? ¿Vomete? Sí. ¡Vente! Gober. Vente. Vente, está bien, no va. No fue ni estreciar ni el cielo. los patitos todos vivitos y colían ¿sí? gracias a Dios está la marada muy feo, otra vez un chí ¿quieres un chí ahí? a la hija es así, gober 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 te va a joder la huila espera, ya le quiere pegar te va a pegar la huila mi compadre Ramos me apretó el cuchillo en el nombre sea de Dios que no la mate los huiles ¿por qué estoy ando esponjado acá a este lado? mira, mira, mira para luego, luego salió bravo dice lo que me trujo, chencha a ver el pato veló este pato Kevin no lo va a poder volver a ver está bien esperate, esperate, espérate chulo ¿cómo te amarraba este guache? mira, mira, mira el guajolote mira, mira el guajolote mira, mira mira, mira, mira el guajolote mira, ahí va el guajolote a ver, déjalo meter no, devolvárselo no, para ver qué hace yo ya sé hey, 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 tú papilo, gober ahora esta la vamos a meter allá adentro me está amarrada eso dijo yo, flojita y cooperando conmigo algo, güer, güer ahora usted quede ahí ya conmigo anda muy idioso ay, alguien va a tener que lavar el carro no, no le cayó nada no le cayó nada Ya venía jugada el huilo Si fue Porque anda idioso Solamente si nos dejan paz, ¿verdad? Sí, el perro se mira bien lindo No le pegas a la camioneta si te cae esta No, no, me dicen los trabajadores Me dice, te compré tu perrito, te doy 500 pesos Le digo, aunque me des 10 mil, 20 mil pesos Le digo, yo te lo vendo Le digo, eres mi hijo Me dice, pero no te sires para nada Le digo, eso que eres tú Me dice Estos, los vamos a meter aquí. Así, para que se familiaricen. Mambre sea de Dios. Ay, qué bonito. Ah, le falta la padera. Ahí. ¿Es por el otro lado? No, 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 no. Está muy contento, le ando bailando las gallinas. Mira, mira. Ocho. Diez, son trece. Once. Doce. Tres. Todos vivos, gracias a Dios. Ahí está. Ahora que descansen, que conozcan, ahora vamos a echar alimento, el guabolote siempre para la carretera. Lo están haciendo más rumbeando, a ver si les voy a echar por mientras aquí. Pues ahí está, miren, así quedó. Ya vamos a ir a la gallina nueva. Vamos a ver qué pasa con ellos mañana y a ver cómo se hacen con estos otros animales que ya estaban aquí y ya ustedes lo verán mañana primeramente, Dios. Pues el vuelo va luchando. Sí. Así que yo creo que nos vemos mañana, si Dios lo permite. Gracias por acompañarnos a su salida de palmarillos. Ahí me dio un poquitito la cabeza, pero todo estuvo muy bien, todo bien por el camino. Gracias a Dios fuimos y venimos. Y así están mis animales. ¿Eso está con todo? Sí, sí, sí. Vamos a traer maíz para darles. ¿Vamos a traer maíz? Sí, sí, sí. Vamos a traer maíz para darles. ¿Vamos a traer maíz? Sí, sí, sí. Vamos a traer maíz. Sí, 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 sí. Vamos a traer maíz. Vamos a traer maíz. Gracias por ver el video.